Del millón 300.000 habitantes de Aragón, casi 300.000 personas tienen más de 65 años. Hoy es el día contra la exclusión de nuestras personas mayores. Así es, pero démosle la vuelta y hagamos que ese día sea por su mayor inclusión en la sociedad. La nuestra es la sexta comunidad más envejecida de España. Cada vez son más los que pasan de los 70 y rebosan vitalidad y autonomía. En la crisis han sido el pilar económico en el que miles de familias se han apoyado. También contribuyen a que sus hijos puedan conciliar trabajo y vida. Nosotros nos hemos ocupado de los nietos cuando eran pequeñitos, porque las madres trabajan. Son los que se conocen como mayores jóvenes. Estamos en nuestra casa y estamos muy bien. Pero existe otra realidad, la de aquellos que por sus condiciones físicas están apartados de la sociedad. La falta de servicios públicos que atiendan las necesidades de estas personas mayores dependientes las excluyen no solo a ellas, sino a los familiares que se ven obligados a atenderlos en ausencia de una política pública de servicios sociales potentes que les ayuden, que les apoyen. Y para que su presencia aumente en la vida política, social y económica, son necesarias mejores pensiones. Si hay dinero hay para movimientos, pero si no hay dinero el movimiento es nulo. Un cargo político en Hacienda, para guardar las perras. El 21% de la población aragonesa supera los 65 años. Son la voz de la experiencia y a los que quienes llegamos después debemos tanto.